Welcome, welcome, sean bienvenidos. Damas y caballeros, prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. En MP3. Esta es nuestra participación. Hola Celestia, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Entonces, ¿es comúnmente bebés café en la mañana? Si, ¿es comúnmente bebés café en mi café? Nice. Sebastián, ¿qué es tu favorita de los restaurantes? Mi favorita de los restaurantes es, no sé, man, kebabs o algo así, árabe, creo. ¿Qué es tu favorita de los restaurantes? No, 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 no. ¿Cuál es tu bebida favorita? Mi favorita es Coca-Cola. ¿Qué es la última? ¿Dónde son los bebés de tu país? Sí, aquí. ¿Cuál es tu bebida favorita?